Juan Francisco Palencia, vale o no vale, está habilitado Dante López, pasó bien el primero, a penal, 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 a ver, a ver, a ver, penal y de qué color, amarilla, penal para Puma señores, y la sacó barata el arquero. Y para analizar la jugada, eh, Andrés, sí, y analizar la jugada porque parece fuera de lugar, está a unos metros, estoy casi en línea paralela con el arranque de Dante López, y cuando viene el pase, me deja mis dudas, qué gran jugada del paraguayo, y apenas con la mano lo toca a Vilar. No tiene dominio del balón, si pasaba tenía el arco vacío, pero no iba en línea recta al arco, algunos árbitros... Aquí está Paco, contra Vilar, Paco, voltea hacia atrás, le va a pegar Palencia por la apertura, ¡Palencia, gol! ¡Gol! La saca Luis Fernando Fuentes con el muslo, Enrique Pérez para Aldo Leao, que le pega bien de lejos, la picó para Zabás, sale el arquero... ¡Oh, penal! ¡Penal! ¡Penal, penal, penal, penal para Morelia! Me da la impresión que no lo toca, ¿eh? Y si marcó el anterior, tenía que marcar este. Y amarilla, amarilla para Picolín, los dos porteros están amonestados, tenemos tres porque el otro fue Miguel Zabás, supuestamente por fingir una falta. Está a priori sin ver la repetición, me queda menos clara, pero Marco Antonio Rodríguez está frente a la acción de juego, a ver... Para mí se lo lleva por delante Picolín a Zabás. Toca la pelota Zabás, no, no hay nada. Zabás se le cae en sí. Nada, nada, hombre. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Ahí le puntea la pelota, el arquero está en pleno vuelo. ¿Qué va a hacer el arquero? ¿Qué va a hacer el arquero? Tiene que chocar con el jugador. ¿Cuál es la intención? Jimmy Lozano con el empate del equipo de Monarca, Morelia, contra Picolín dos. Otro hombre de experiencia para un gol clave. Ahí va el zurdo. ¡Lozano! ¡Gol! Nadie lo atora. Para Cortés. Va Cortés. No pudo al doleado. Sigue Cortés. Buena maniobra, Cortés. ¡Gol! 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 ¡Gol de Pumas! ¡Lo hizo Javier Cortés! Habíamos dicho en nombre de los goles importantes Por ahora y solo por ahora No hay uno más importante que este pedazo de gol Que este golazo que acaba de hacer Javier Cortés Que tiene a los Pumas de la Universidad A 13 minutos de un nuevo título de campeón Se lleva a tres jugadores ante el toque de Orrantia Primero a Jaime Lozano Después el posterior entre el caño de Aldo Leao Ramírez Queda en el derrape también Luis Miguel Noriega Levanta la cabeza, mete el bombazo Llega tarde en el cruce Wicke se llevó a tres Javier Cortés Marcando su quinto de la temporada Por ahora el gol más importante de su trayectoria Como aquello de la semifinal Seguramente ¡Si se van a pasar de mano a mano! ¡Si se están viendo! Del gol de Israel ¡Si se van a pasar de mano a mano! el trofeo para la vuelta